Sí, tenemos una ordenanza que regula, o sea, no podemos prohibir y negar la habilitación de los locales de pirotecnia. Por supuesto, ellos deben cumplir con una serie de requisitos para poder habilitarlos. O sea, no existe ordenanza para negárselo, de habilitarlo, tenemos que habilitarlo si cumplen con los requisitos para ello. Lo que sí estamos haciendo desde el área es llevarle una copia de una ordenanza a todos los kioscos barriales y de paso informarlos de que si ellos no están habilitados para vender pirotecnia, no deben realizarlo porque van a ser sancionados. ¿Sanciones de qué tipo para aquellos que no cumplen? Y por otra parte, ¿qué requisitos se solicita para aquellos que deciden poner un comercio de venta pirotecnia de manera exclusiva de pirotecnia? Sabemos que son comercios que funcionan uno o dos meses. En realidad, para habilitar los comercios, claro, que funcionan dos meses aproximadamente, lo visitamos con personal de bomberos y defensa civil, donde ellos le piden una serie de requisitos y, bueno, a raíz de eso, si cumplen con los requisitos, se los habilita. El tema de los, por ahí, de la venta de la pirotecnia en los kioscos, es porque no hay control tampoco de la edad de los niños a que se los venden. O sea, la ordenanza dice mayores de 16 años, es para todos, y no hay control de eso. También el riesgo que implica, porque por ahí son kiosquitos muy chicos, con espacios muy cerrados. O sea, tienen que cumplir una serie de requisitos por seguridad del local y por seguridad de las personas también que van a comprar este tipo de productos.